Buenas tardes a todos, este mi nombre es Fermín, Fermín Antonio Hernández González, así de largo, soy este pastor de la iglesia del Nazareno, aquí en Jalapa, la iglesia se llama Alfa y Omega, comúnmente conocido como la tercera iglesia de Jalapa, y bueno, para mí es un gusto estar delante de ustedes, primeramente gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento, gracias a las hermanas de MNI que me dan esta bendición, y quiero predicar acerca de la oración, MNI, uno de los propósitos de MNI de este departamento es poner, empujar o llevar como nos guste la idea, pero ese es uno de sus propósitos de MNI, llevar a la iglesia a orar, poner a la iglesia a orar, y nosotros lo vemos en nuestros cultos de oración, como está a cargo del departamento de MNI, si el culto de oración está a cargo del departamento de MNI, y cuando nosotros oramos lo hacemos de muchas maneras, lo hacemos hablando, así como estamos aquí con nosotros estamos hablando, a veces lo hacemos clamando, cuando hay alguna pena muy fuerte, algún dolor muy fuerte en nuestras vidas, comenzamos a clamar, incluso a veces oramos llorando, no hay palabras que decir, simplemente lloramos y lloramos, y Dios conoce nuestro corazón, en Romanos 8, 26, nos dice que cuando no tenemos palabras que decir, que el espíritu, su espíritu nos ayuda a hablar con gemidos indecibles, así es que nosotros oramos de muchas maneras, normalmente nos dicen que la oración es hablar con Dios, y nosotros pasamos tiempo, pasamos tiempo orando, platicando con Dios, pero al final nosotros nos podemos decir, ¿y qué te dijo? Porque si estamos platicando con Dios, debemos saber qué nos dijo, o tan siquiera a dónde nos dirigió, hablar con él, creo yo, cuando hablamos con él, algo debe suceder en nuestras vidas, debe haber una transformación, debe existir, si no hay paz en mi corazón, debe haber paz en nuestro corazón, debe algo existir cuando hablamos con él, en Lucas capítulo 11, versículo 1, allá en sus casas ustedes lo buscarán, y este versículo empieza así, nos dice que cuando Jesús termina de orar, un discípulo se le acerca y le dice, enséñanos a orar, y muchos de nosotros hemos pensado que Jesús empieza a enseñarles a orar, el Padre nuestro, incluso en una iglesia dicen que si uno ora el Padre nuestro, o reza el Padre nuestro, hay situaciones que son, que son hechas, ¿no? Lo que este discípulo se le acerca a Jesús, y cuando le dice, enséñanos a orar, esta palabra, la busquenso original griego, y se dice así, proseuchumai, así se escribe, pero se pronuncia prosechumai, que es igual a orar, suplicar, rogar, pero me llamó la atención una de sus definiciones, que es presentarnos ante el Padre, así es que este discípulo le pide a Jesús, enséñanos a presentarnos ante el Padre, y es lo que nosotros hacemos cuando oramos, nos presentamos ante el Padre, y es lo que muchos de nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, el saber que cuando vamos a orar, nos vamos a presentar ante el Padre, incluso si nosotros recordamos, Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo, que se santifique, que se consagre, que se mantenga limpio durante tres días, incluso les dice que se bañen para que se presenten delante de mí, y van a tener un encuentro con Dios, así es que Dios le dice a Moisés, prepáralos para que se presenten ante mí, y nosotros debemos tener esta preparación para presentarnos delante de Dios, estas personas que le, que Dios estaba, que Moisés estaba preparando para presentarlos ante Dios, ellos cuando oyeron los truenos tuvieron miedo, y temblaron, y le dijeron a Moisés, háblanos tú, y nosotros escuchamos, esto sucede en Éxodo capítulo 19 y 20, era antes de darles la ley, así es que Dios quería hablarles antes de darles la ley, Dios quería hablarles, prepararlos para lo que iban a recibir, y es lo que pasa con nosotros en la oración, Dios nos prepara para recibir, para soportar, para obedecer, Jesús se preparó en la cruz, en el Jexemaní, Jesús se preparó para la cruz en el Jexemaní, y se preparó orando, nosotros lo recordamos, esa imagen, como Jesús, dice ahí la palabra de Dios, que derramaba gotas de sangre, era su oración de una preparación para lo que venía, la oración, pienso yo, no la deberíamos hacer cuando ya estamos afligidos, o cuando ya tenemos el problema encima, pienso yo, yo pienso así, porque la Biblia nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, así es que Jesús me está anticipando de esa situación, y yo tengo que orar, tengo que prepararme, tengo que ir ante el Padre para fortalecerme, para tener paciencia, para tener fortaleza, para esperar con Dios en esta situación, los discípulos le pedían a Jesús, enséñanos a presentarnos ante el Padre, enséñame a presentarme ante el Padre, para que me llene de confianza, para que me llene de esperanza, para que me llene de fe, en la Biblia, en Nahum, en Nahum capítulo 1, versículo 7, dice, el Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en él confían, y eso es lo que nosotros hacemos, cuando nosotros confiamos en Dios, él nos prepara, pero esa preparación sucede cuando venimos ante él, cuando nosotros oramos, en Jeremías, en la versión igual Dios habla hoy, una versión que a mí me gusta, me llama mucho la atención, Jeremías 17, capítulo 7 y 8, nos dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso, en tiempos de sequía, no se inquieta, y nunca deja de dar fruto, en la oración, Dios me hace sentir, pensar, me hace actuar, me hace reaccionar como un bendecido, cuando yo oro, antes de la aflicción, oro puras, oro con mis sentimientos, con mis emociones, pero si oro antes de que venga la aflicción, sé que soy bendecido, porque en la oración me hace pensar que soy bendecido, aunque haya tribulación, aunque haya angustia, aunque haya problemas, en la oración Dios me hace hablar como bendecido, porque aunque no tenga, yo declaro en el nombre de Jesús, que él es que mi padre es el dueño del oro y la plata, y me hace hablar como bendecido, me hace actuar como bendecido, porque sé que él viste a los lirios, sé que da de comer a justos y buenos, así es que él me hace hablar, me hace sentir, me hace reaccionar como un bendecido. A estas cosas yo las llamo, los cinco sentidos de la bendición, porque pienso, hablo, actúo, siento y reacciono como un bendecido, y claro, no se logra al instante. Todos los días me presento ante el padre, todos los días, y así como soy, imperfecto, sin orgullo, sin soberbia, dice la palabra de Dios que un corazón contricto y humillado no lo rechaza Dios. Así es que me presento delante de esa manera, como este discípulo le decía, enséñanos a presentarnos ante el padre, y yo le digo todos los días a Jesús, enséñame a presentarme ante tu padre. En el, en el Salmo 56, y con esto termino, es, es un Salmo que al principio de ese Salmo dice mixtán, y a lo mejor muchos de nosotros no sabemos qué significa mixtán, y era cuando David escribía este Salmo, porque no todos los Salmos son cantados, algunos son poemas y algunos son canciones, pero cuando los Salmos llevan al principio mixtán, y es el Salmo 56, es porque estaba escrito en una piedra, para David era como algo preciado, como, como un tesoro, y, y la tradición les ha llamado los Salmos de oro. No sé, muchos en su casa a lo mejor tienen cuadros con versículos muy especiales que les ayudan y les fortalecen. Así David tenía este Salmo como un mixtán, algo muy especial para él. ¿Por qué? Porque en este Salmo, en el versículo 3, Salmo 56, 3, dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Y es algo que muchos de nosotros debemos acercarnos a Dios en medio de los problemas, en medio de la aflicción, y no es cuando solamente estén los problemas, porque muchos de nosotros tenemos que ser enseñados para acercarnos al Padre, y acercarnos de una manera que él, que, que tengamos la certeza, la seguridad de saber que él va a traer solución a mi problema. Porque cuando yo oro, sé que soy bendecido. Cuando yo oro, hablo, reacciono, pienso, actúo como un bendecido. Entonces yo, hermanos, los invito a que no dejemos la oración, que no la volvamos como una rutina, sino que la volvamos como un alimento diario a nuestras vidas. Así como este discípulo, repito, le pidió a Jesús que lo enseñara a orar, que lo enseñara a presentarse ante el Padre. Hoy nosotros tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios, y a presentarnos así como somos, así con nuestros defectos, con, con, con nuestras debilidades, presentarnos así, y decir lo que queremos, lo que anhelamos. Otra, otra este definición de esta palabra de proximidad es cambiar, es intercambiar los deseos, intercambiar los anhelos. Así es que yo le doy a Dios mis deseos, y él me da a mí sus deseos. Señor, gracias, Padre, por este, por este momento, porque tú, Señor, nos estás invitando día a día a que nos presentemos delante de ti, así como somos, Señor, con nuestras debilidades, con, con, con todo lo que, lo imperfecto que somos. Te pedimos que nos ayudes a presentarnos delante de ti, Señor. Ayúdanos todos los días a, a que la oración no se convierta en una rutina, sino a que cada uno de nosotros vengamos, y que sea un alimento, y que cuando venga la aflicción, yo esté preparado, que esté fuerte, tenga fe para soportar esa aflicción, que cuando vengan los problemas económicos, emocionales, yo estoy preparado para eso, porque ya antes me presenté delante de ti. Así es que hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú, como al hijo pródigo, nos recibes con los brazos abiertos. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén.